Lo que dijo Gino, no me sorprendo Yasmin Vendado confiesa que siempre sospechó de Gino Acereto Le fue infiel, dijo ella en vivo y en directo con Katia Palma De hecho yo siempre pensé que cuando nosotros éramos pareja Él me era infiel con Katia Palma La conductora de más espectáculos en la mañana nada más del día de hoy Se refirió a los recientes elogios que tuvo con Gino Acereto con Katia Palma La nueva conductora de Esto es Guerra Es más, de hecho sospeché, pero tengo hasta como la seguridad Katia Palma se convirtió en la nueva conductora de Esto es Guerra Y obviamente no fue del gran agrado de muchas personas Sí, sí, por eso Katia Palma y yo no nos llevamos bien Sí, ahí nomás, gracias Comenta ella, no me sorprende que cuando éramos parejas Ella y su pareja Yo siempre sospeché de que me era infiel con Katia Palma Es más, se lo he dicho sospeché, siempre Pero hasta tengo la seguridad Por eso Katia Palma y yo no nos llevamos bien Hasta ahí nomás, gracias, afirmó ella en vivo y en directo Vamos a pasar ahora a la siguiente nota ¿Qué pasa? No me broma, yo siempre sospeché que me era infiel con Katia Palma ¿Qué cosa? En otro momento, Yasmin Pinedo Dedijo a ese equipo de producción Que sus palabras no se trabajan de una broma Pues muchos reían que ella no estaba diciéndolo en serio Esto debido a que en todo momento estaba sonriendo No es broma Yo siempre pensé que me fue infiel con Katia Palma Precisó Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así Por favor suscríbanse Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!